He tenido la oportunidad de concertar y de sociabilizar los temas con algunos directores de los medios de comunicación. Sigo en esta constante gira para platicar, para recuperar observaciones, qué le quito, qué le pongo, qué le hace falta. Todo va caminando, confío que en el mes de septiembre la estemos presentando. Dicen que después del niño ahogado se tapa el pozo. No tenemos por qué esperar a que tengamos la muerte de un periodista. No tenemos que esperar a ser como otro Estado de la República para poder legislar o meternos a la protección. Y claro, en definitiva no nada más se trata de balas y armas, sino de amenazas, de inclusive presiones por parte, inclusive, no solo de funcionarios, entre los mismos periodistas. Es decir, tenemos que voltear a ver ya esta necesaria y urgente ley que es en favor, repito, más allá de los periodistas o de los gobiernos, del derecho que tiene la gente de tener acceso a la información. Y en definitiva, pues de cuidar esta noble y gran profesión que es el periodista, porque es una gran oportunidad que tenemos tanto para los medios de comunicación, como para la transparencia, la información y sobre todo para la protección de periodistas. No hay que esperar ser guerrero, ser Tamaulipas, ser otro Estado para poder atender y trabajar este tema. Es muy importante no ser reaccionarios, sino ser preventivos. Por eso tenemos que trabajar en el tema de la protección y entrar en esa protección no solo en temas de seguridad, sino en el acompañamiento jurídico, en temas de salud. Sí, es una ley integral que más allá de solo el tema de protección a periodistas, trae varios temas que son importantes a trabajar. Lo decía en alguna de las entrevistas también, tenemos que empezar con un padrón. No sabemos ni siquiera cuántos medios de comunicación somos. Posterior a ello, tenemos que trabajar en el tema de las fake news, tenemos que trabajar en el tema de regularizar muchos aspectos en el plano administrativo. Es decir, trae muchos temas esta ley, no solo es de protección, es de acompañamiento, pero la traducción al final de cuentas hacia la sociedad es que va a tener información de más calidad, más oportuna, información que inclusive diario van a poder consultar no solo los medios, sino la sociedad. En México en general nos hemos quedado atrás en el tema de los medios de comunicación, de la información. Se siguen trabajando con modelos muy antiguos. Si no damos este paso, vamos a tener el día de mañana más complicaciones para poder acercar la información con la sociedad. La comunicación va cambiando y nosotros debemos también de hacer los cambios y las modificaciones en los gobiernos, porque las plataformas de información se van modificando y tenemos que tener esta adaptación, sin duda, también con estas estrategias que estamos implementando. Ya no podemos seguir boletinando nada más y hay que buscar otras alternativas y otras formas de comunicación.